Digo, sigue interesante, Oscar, Freddy, Gustavo, Joana. Sí, muy, pero muy interesante. ¿Qué pasó? Ahora resulta... Usted no vio la declaración de Alejandrina. A eso voy. Ahora resulta, yo lo sospechaba, yo lo suponía, yo lo podía inferir... Pero eso es muy muchacho. ...que doña Margarita no estaba cómoda con lo que había ocurrido en el proceso de consulta que llevó a cabo el partido de la liberación dominicana. Digo, lo podía inferir a partir de que ella se valió de su Twitter para colgar un comunicado donde felicitaba a su compañero Abel Martínez y reconocía lo que había ocurrido. Bueno, el proceso fue un proceso de selección de una persona. Yo tenía entendido, porque hablé con varios de los miembros de la Comisión de Seguimiento y me decían que se había acordado que una vez concluyera el proceso y se diera un ganador, los que escorrían tenían que comunicar su felicitación al ganador por redes sociales, en un comunicado en la prensa o con una llamada. Bueno, doña Margarita se acogió a lo del Twitter y llamó, dicen que conversó con Abel Martínez a prima noche, como decimos en República Dominicana, cuando ya había cerrado el proceso y se proyectaba Abel como ganador, antes incluso de que el PLD lo diera oficialmente como el ganador de la consulta, pero no sabía, como dice doña Alejandrina, dice Alejandrina textualmente que ella es la única que está disgustada y pataleando. Yo no sabía eso, que doña Margarita estaba pataleando y que estaba disgustada. Lo dice Alejandrina, que es la presidenta, la jefa de la comisión organizadora de la consulta y la han combinado a que ella vaya al PLD a levantarle la mano a Abel Martínez. Yo creo que eso es una exageración. Margarita sabrá que tiene que sumarse, ¿verdad? Y ya ha dicho ayer en un mensaje de audio que anda por ahí, que ella va a trabajar por su partido y que va a trabajar por la unificación del PLD, que agradeció a los que votaron por ella y dijo que ella no compró a nadie y que el que votó por ella votó orgánicamente, un voto auténtico de gente que la prefería y supo, como comentábamos nosotros, que no pudo convertir en voto la simpatía que históricamente ha tenido ella cada vez que le miden, dentro y fuera del partido de la liberación dominicana. Quizás Margarita aprenda o la jornada del domingo le sirva para que ella sepa que la logística es importante en un proceso como este. Mira, perdón, entonces, lo que quiero decir es que esas declaraciones de Alejandrina lo que hacen es encender más la cosa, son declaraciones inoportunas, innecesarias y provocadoras. Pero, Dani, es que lo de Alejandrina viene como consecuencia de que Doña Margarita, además de que no felicitó personalmente a Abel... Él lo felicitó, Freddy, y colgó un mensaje. Dani, personalmente no, y se le convocó y se insistió para que ella estuviera, pero ella hizo unas declaraciones donde dice que ella tuvo un tercer lugar en el evento, pero tiene el primer lugar en el pueblo. Y eso es malo. Y que ella no compra delegado, ni ofrece dinero para ganar. Y eso es malo. Entonces, eso es lo que ha motivado la reacción de Alejandrina. Lo primero es, Freddy, que esa no es una declaración. Oscar, perdóname, Oscar. No, pero perdón, Freddy, Dani, de M. Perdóname, perdóname. Pero de M... Bueno, David, dígame. Perdóname, perdóname. Quiero decirte que tú siempre tienes la razón respecto a esa cosa de Freddy. Ayer tú dijiste que Freddy tiene un tema con eso, y míralo hoy dónde está. Lo sacó. Él está intergiversando, porque él te dice que es una declaración. Un mensajito que ella escribió. Un mensaje que envió un grupo de WhatsApp de los colaboradores de ella, diciéndole, vamos a tirar para adelante, nos seguimos aquí. Usted quiere coger esa parte. Todo lo otro ya dice, en motivación. Un mensaje como de tres, cuatro minutos, en el cual ella se pasa. Tres minutos y medio, dándole gracias, motivando, y eso le salimos bien. Tenemos esta experiencia. Cuento con ustedes. Ustedes cuentan conmigo, aquí jóvenes, talentosos, que van a ocupar espacio en el PLD. Yo los voy a apoyar. Ustedes deben ser la representación del futuro del PLD, bla, 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 bla. Y una parte, una pequeña parte de todo lo que dijo, fue, aquí estamos en el tercer lugar, pero no en el pueblo en el primer lugar, y nosotros los votos que tenemos no fueron comprados. Eso fue lo que ella dijo en un mensaje de WhatsApp a su grupo, no una declaración. No es algo que yo he dicho. No una declaración. No, usted dijo otra cosa. Pero, bueno. Oscar, un mensaje en Twitter de un político es una declaración. No fue un mensaje en Twitter, Fede. Pero, o donde yo lo he visto. Ah, bueno, pero usted, entonces yo le voy a aclarar. Mira, fue un audio que ella envió a un grupo de WhatsApp, privado, y se filtró. Se filtró, pero ya es público. Ok. Pero, fue... Y Alejandrina dice, está inconforme y pataleando. No voy a perder mi tiempo en eso. Ahora bien. Alejandrina Germán es conocida por varias cosas. Entre ellas, su eficiencia, es una mujer muy correcta. Para mí es una mujer honesta, hasta decir basta. Pero, Alejandrina también es reconocida por su mala pulga. Esa vieja guardia peledita que es mecha corta y dice las cosas rápido sin pensarlo mucho. Tipo pelucho, tipo cli, y de gente así. Entonces, uno lo quiere muchísimo. Yo a Alejandra le tengo un aprecio enorme, pero ella es así. Entonces, por ahí hay que entender ese tipo de declaración. Ella, con razón, porque yo no le dejo de dar razón a ella, porque es un carajo, firmamos toda esta vaina. ¿Qué relajo es? ¿Tú sabes el tiempo que esa señora y el equipo que está ahí le dedicó esa consulta? Las horas que se trajo de su familia, de su pasatiempo, del tiempo con sus nietos, para estar organizando esa pendejada. Para que ahora venga uno de los que perdió a estar pataleando. La entiendo. Simplemente sus formas no son las correctas, pero ella es así en muchísimas cosas de la vida. No es exclusivamente en esto. Y desde el lunes, desde el lunes, yo dije que el hecho de que Margarita no estuviera ahí era un grave error. Un grave error. ¿Por qué? Porque eso le afecta más incluso que la visión que puede tener mucha gente de ese tercer lugar de ella. Cualquier persona que sepa un poco del ABC, de la política, sabía que eso andaba por ahí. Cualquiera. ¿Por qué? Porque usted dice que es logística. Es logística, sí. Pero usted puede tener toda la logística del mundo. Y si no tiene quien le canalice esa logística, usted no va para ningún lado. Si usted no tiene quien mueva a la gente. Y la gente en procesos internos no se mueve tanto por dinero. Esos votos no son necesariamente comprados. El dinero se necesita para movilizar el voto, más que para comprarlo. Esos votos no se compran. Y yo creo que incluso con esa parte que dice no compramos votos, creo que Margarita incluso acusa un desconocimiento de cómo se mueve la mecánica electoral, que es natural en ella. Ella nunca había ido a un proceso a buscar votos por ella misma. Ella siempre había estado acompañada o como primera dama o luego como vicepresidenta de la república. Pero es la primera incursión que ella tiene en este tipo de procesos. Y si ella lo viera y si le ayudaran a ver eso como el vaso medio lleno, ella debería entender que ella también ha salido fortalecida porque ya tiene una pequeña estructura que lo que tiene es comenzar a consolidar, que aprenda del proceso. Las estructuras valen, cuentan. Eso que ella decía en ese audio, bueno, ahora qué tiene que hacer ella con entusiasmo seguir trabajando y tratar de colaborar con ese equipo que la ayudó para que ocupen casillas en regidores, que sean alcaldes o que compitan para esas candidaturas, diputados, senadores. Cuestión de que esa estructura que ella tiene, que hoy día no tiene tanto arraigo, comienza a tener arraigo y comienza a prepararse para el futuro de una mujer joven con una primera experiencia. Si ella ayudaran a ver el vaso medio lleno, ella pudiera sacar mucha ventaja de esto y seguir caminando y seguir trabajando. Ahora, tiene que asimilar la derrota. Y para mí estuvo mal que no fuera el domingo. Pero digamos que usted se va, se extiende al ejercicio de la máxima comprensión y dice, mira, vamos a entender que no estaba preparada mentalmente para la derrota, vamos del domingo a la noche muy rápido, pero ya ha debido, ya ha debido haber una situación diferente. Y creo que, reitero, eso no es un problema. Yo creo que ella se va a levantar la mano mañana. Eso no va a ser problema. A mí mismo a ver, le conviene que eso se resuelva. A ver que ella es su casa. Hay que, a fin de cuentas, a él es que le conviene también, porque ella es un activo muy importante del PLD. Yo no creo, ella en el audio ese dice que no va para ningún lado. Ella no tiene donde ir tampoco. Entiende, ella se va a quedar en su partido. Es donde tiene además cosas que cosechar, porque no tiene otro lugar, no tiene otros espacios. Ya ha avanzado mucho aquí, no tendría ninguna razón para no continuar en su partido. O sea que yo no veo el problema con que eso mañana se vayan a levantar la mano. Pero no es eso. Es que en la derrota también hay que tener altura. Porque eso habla de usted, de sus condiciones democráticas. De su convicción como miembro de una entidad partidaria, los compromisos que usted asume por fortalecimiento de esa entidad. Y lamentablemente, Margarita, al día de hoy jueves, no ha mostrado esa ira al guía en la derrota. Y creo que a ella es que le hace daño. No a la Abel, no al PLD, no a Alejandrina, es a ella. Y ella debe, ojalá y encuentre gente en su entorno más íntimo, que le haga entender eso. Que ella también puede obtener de esto un beneficio que le permita continuar avanzando en una carrera política que ha sido exitosa y que puede serlo todavía mucho más. Pero que lo que ha construido con las manos no lo destruya con los pies por una rabieta innecesaria. Ella pienso que tiene de esto que aprender mucho, entre ellos eso. La grandeza en la derrota también es un componente importante. Domingue Brito, que quedó segundo, tuvo ahí. Domingue Brito tiene 10 años trabajando para un proyecto presidencial. Más de 10. Que yo sepa 10. Trabajando en un proyecto presidencial, creando estructuras, creando lealtades. Tenía la oportunidad, se sentía, porque aquí hablamos con él, él tenía números y él pensaba que podía competir. Y él estuvo ahí. Bajó de Santiago a felicitar al candidato, levantarle la mano y hablar. Entonces, te ponen la comparación y sigue entonces. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ojalá que ella pueda reflexionar y encuentre gente que le ayude a entender que ella también puede, de aquí, obtener beneficio y aprender de este proceso. Dani, no sé si... Bueno, tenemos tiempo, brevemente. Bueno, no, lo dejamos para cuando tengamos de los comerciales. Quiero hablar del tema de RS Universal, Colegio Médico Dominicano y un comunicado que hace hoy en la prensa la vida. Hablamos un poco de eso, pero lo hacemos cuando regresemos la pausa. Vamos a publicidad. Gracias. 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 ¡Suscríbete!